¡Muy buenas a todos! ¡Basileos! ¡Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis IV! Jugando con el Imperio Bizantino a volver a formar el Imperio Romano. Si recordáis, estamos ya en una guerra con Venecia porque la declararon los mamelucos y nos han pedido que vayamos a las armas, deberíamos haberla declarado nosotros. Me estaba conteniendo porque nos falta mucho poder administrativo y quería esperar antes de expandirnos. Pero nos han traído la guerra los mamelucos. Entonces, vamos a intentar avanzar lo más rápido que podamos en esta guerra para tomar de territorio a los venecianos y tratar de formar una paz por separado. Ahora ya no me preocupa la confianza con los mamelucos. Generamos una cantidad de confianza enorme gracias a que somos muy poderosos. De hecho, seríamos primera potencia mundial si hubiéramos incorporado el colonialismo. Para lo cual todavía debe faltar un ratito, ¿no? Sí. Serían mil ducados, que no tengo ni de broma, así que de momento vamos a tardar un poquito más en incorporarlo. Vamos a ir moviendo las tropas hacia el oeste. Vamos a sacar la flota de reserva y vamos a intentar tomar cuanto antes estos dos territorios de Naso y Negroponte para que nos los podamos quedar nosotros en lugar de que se los queden los mamelucos. Venga, vamos para allá. Rápidamente. Y luego vamos a querer también tomar todos los territorios de los Balcanes. La guardia palatina la sacamos del entrenamiento porque, quieras que no, Venecia sigue teniendo ahí 30.000 hombres. Están muy, muy débiles y además están excomulgados, con lo cual están muy mal. Pero no están derrotados. Los nacionalistas sicilianos han tomado Malta. A ver si suerte y se van de ahí, aunque no creo, porque por aquí siempre están pasando barcos y como todo el mundo es enemigo de los rebeldes, no van a poder... No van a poder moverse de ahí nunca. Voy a tener que ir a por ellos y hacer un desembarco. Una lastima, pero es lo que hay. Negroponte es nuestro. Pero excelente, vamos rápido entonces hacia Locrida. Vamos a intentar tomar todos estos territorios porque además los mamelucos es probable que nos los den. Veamos qué provincias te interesan. En efecto, te interesan las que voy a tomar yo. Con lo cual no las vas a poder tomar tú. Y me voy a dedicar a tomar todo el territorio de los Balcanes. Cuando estén realmente destrozados ya los venecianos, ahí es cuando firmaremos nuestro vaspor separado. En la que nos quedamos con absolutamente todo. Nuestras galeritas ya están a medio reparar. Nuestra fruta de transporte le queda más, pero bueno. Y Polonia nos reclama cosas. Polonia, si esta partida estás hecha a pedacitos. Te está conquistando hasta Austria. Anda, anda Polonia, déjate de fastidiar. Venga, vosotros a Castoria. Están con rebeldes serbios, nacionalistas serbios los venecianos. A ver si suerte os los carguéis vosotros mismos, que no quiero tener que mataros yo a vuestros rebeldes. Me gusta cuando hacéis eso vosotros, no me gusta hacerlo yo. Y mi flota de transporte vamos a traerla para acá a ver si podemos rescatar a los napolitanos, que no quiero tener que lidiar luego con retomar Nápoles. Y están mandando aquí todo su ejército. Esto es lo malo de tener que ir tan rápido. Me gustaría dejar que fueran mis aliados los que hicieran cositas. Ven a matar a estos rebeldes, anda. Pero no puede ser, porque si dejo que lo hagan los mamelucos se van a quedar ellos con las cosas y de eso nada. Ya tendríamos para sacar esta tecnología. De hecho el año que viene ya la debemos sacar, si no quiero sangrar esta poquita innovación que tengo. Y para eso debería sacar estas dos tecnologías. Así que voy a ahorrar poder administrativo y poder diplomático. Querida emperatriz, date caña con eso por favor, querida Julia. Que tienes ya 47 años, ya eres muy mayor y todavía no has podido terminar de ponernos en orden. De lo mal que íbamos. Es lo malo de empezar con un país pequeño. Que tienes que gastar tanto poder para poder recuperarte que cuesta después. Ah mira, ha habido suerte y sí que han podido cruzar, estupendo. Estupendo, mi flota de transporte va a hacer doble trabajo. Vente, ¿llegarías a Cagliari? Sí, llegas, muy justo pero llegas. Y mis galeritas están casi completamente reparadas. Venga, vamos para allá. A ver, yo querría cargarme a estos rebeldes, pero... Es que aquí han dado cañonazos, debería intentar rescatar eso. Vosotros podéis venir hacia Aulonas o hacia Epiro mejor todavía. A ver si llegáis a Epiro a tiempo y me da tiempo a rescatar a los napolitanos. Los mamelucos están por aquí, pero seguramente me van a pasar el control de esas provincias. Porque no están en condiciones de convertirlas en núcleo. Están demasiado lejos de su territorio patrio. Y por aquí, ojo, cuidado, flota de transporte. Porque estoy viendo a una flota veneciana que está yendo al mar Jónico. Ah, perfecto, está yendo a hacer mi flota de galeritas. Y ellos tienen 10 galeras y 5 barcos pesados. Uff, pues es tela, ¿eh? Como estamos, todavía tenemos el máximo de capacidad de combate de las galeras. Perfecto. Venga, tira para allá. Rápido a desembarcarme esas tropitas. Ir hacia Lucania. Y vosotros hacia Epiro ahora. A ver si da tiempo ahí de llegar. Uff, no me dejan pasar, qué desgraciados. Quedaos en Palermo hasta que salgan de ahí los barcos de los venecianos que han logrado tomar Nápoles. Lógicamente, si le han dado cañonazos, poco podríamos hacer. Para llegar a salvar una simple capital. Si hubiera habido ahí un castillo, otro gallo cantaría, pero no. Estáis yendo hacia la bahía de Nápoles. Y estáis bloqueando mi transporte en el marítimo. Pues nada, vamos a esperar a que lo desbloqueen mi flota de galeritas. Hola, vapos, ¿qué tal? ¿Cómo os va la vida? ¿Estabais aquí de fiesta? Yo también. Ven, 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 que te lo explico. Uy, además están los mamelucos, excelente. Dale, ahí, venga. Las galeras contra ellos. El problema es que las galeras mamelucas no son tan buenas. Y cada vez que maten a una galera mameluca, nos baja la moral a nosotros también. Venga, perfecto. Estos territorios se los están quedando ellos. Vale, pero eso no me importa. Vamos a Spalato y a Zara. Lo importante es que los territorios de los Balcanes que tenemos reclamados, nos los han pasado en control ahora mismo. Venga. Aquí, cuidado que no quiero yo estar perdiendo. Venga, retiraos, de hecho. Fuera. Que nos está resultando muy negativo el tener aquí a la flota de los mamelucos. Estamos perdiendo moral sin necesidad. Se han caído tres galeras, de las cuales una era mía, además. Creo que no tiene sentido ir a rescatar a ese ejército. No, no, déjalo ahí tranquilamente. La flota veneciana se está yendo al Cabo Bon. Se está tirando para acá, venga. Flota de transporte. Esperemos a que pasen los venecianos. Van a ir despacito, que llevan galeras. Vamos hacia Epiro. Venid hacia Avellino. Podemos avanzar ya un poquito. Y vosotros desde Epiro, os montáis en los barquitos y desembarcáis en Lucania. Rápido, 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 rápido. Ahí os quería ir a ver. Ah, y me tiene que venir corrupción ahora. Ah, bueno, venga. Tengo algo de dinero. Voy a poderla pagar más o menos. Más o menos. Cambiemos de nuevo a poner aquí a nuestro almirante. Vosotros venís a Avellino y vais a cazar aquí en Molise, aunque sean montañas, al enemigo. Le vais a cazar el 27 de junio. Venga, 27 de junio. 27 de junio. A por ellos. ¿Cómo andan de tecnología? La 10, igual que nosotros. Venga. Pues a cazarlos. No tenemos la artillería que tienen ellos, ¿verdad? En efecto, tienen 8.000 cañones, pero nosotros tenemos mucha más caballería. En la fase de choque, sus flancos van a sufrir mucho. O deberían, si no, roleamos un 0 y ellos un 9 también, es verdad. ¡Otro 0! ¡No puede ser! Dos 0 en las fases de choque. ¡No puede ser, en serio! Y ahora un 1. ¡0-0-1! Madre mía, qué roleos son esos, por Dios. Con razón nos han hecho pedazos. ¡Ah, qué mala suerte! Bueno, a ver. ¿Quién de vosotros sabe asediar? Tú no. Tú tampoco. Tengo algún general por ahí que sabe asediar, así que venga. A asediar Nápoles. Y el otro ejército que se queda aquí. Y que recapacite sobre cómo se tira un dado. ¿Vale? Que parece ser que no lo sabe del todo. No, de hecho, vamos a venirte para acá. Y te vas a cargar a esos rebeldes. A ver si suerte y se salen de mesina y así no tenemos que hacer un cruce. Y en montañas, además. ¡Uf! Nacionalistas trapezuntinos. Más rebeldes para matar. Venga, para allá. Vivo de rebelde en rebelde. Porque nadie tiene mi religión. Vamos a Calabria. Esperad a que salgan de ahí. Y si podemos, os cruzamos por más. Venga, a ver, flotita. Es que el tener montañas y encima desembarco hasta que anfibio, eso es mucha tela ya. A ver, para Friuli. Vamos para allá. Ustedes embarquense acá. Y vais a desembarcar en Palermo. Venga. Que os está dejando pasar la flota de los venecianos. Estupendo. Ah, está ahí. La flota de galeritas ya ha terminado. Salid a bloquear Nápoles. Poder diplomático por inflación. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Y mira, ha habido suerte. Están atacándonos en Palermo, que son tierras cultivadas. Entonces no hay mucha suerte que digamos. Bueno, algo es algo. Por lo menos no hemos tenido que atacar la montaña. No me voy a quejar. Venga, tómame aquí Palermo. Estupendo. Y recupérame Mesina. Y luego Siracusa y Malta. Tenemos ahí tres provincias que recuperar. Aquí vamos bien. En Friuli hemos cazado a dos mil suizos. Eso también ayuda. Y ya estamos terminando unos cuantos núcleos. Venga. Venga, venga, venga. Redúceme esa sobre extensión y la corrupción que ella conlleva. Venga, por aquí vamos más o menos bien. Teodosia. Hemos eliminado a los rebeldes. Reocúpame Teodosia, por favor. Y mientras aquí ya se diando Nápoles. Venga. Flota de transporte. Vente hacia aquí. Que te vamos a utilizar para transportar las tropas a Malta y ya eliminar a todos los rebeldes. Vosotros. Vení a Treviso. Pero con cuidado porque tienen 31.000 hombres aunque no tengan reservas. No me apetece tener que pelearme con ellos. Obviamente. Venga. Me tomas y la acusa. Te partes por la mitad. Vais a venir a Malta unos y los otros a Mesina. Comerciantes molestos. Casus Belli contra Asco Junlu y 10 de lealtad de los Emporoi. O que mejor es una. A mí que me importa la opinión de Asco Junlu. Prefiero la lealtad de los Emporoi. Y están viniendo para acá los venechianos. Vamos a tener que defender ese territorio. Pero es que tengo aquí un ejército. Dos, tres. Necesitaría el ejército que está aquí lidiando con los rebeldes. Tendría que llevarme a la flota de transporte hasta allí. Y la necesito de momento. Id viniendo para acá. Vosotros. De hecho podéis venir para toda esta zona porque tenéis paso por ahí. Vale. Y a lo mejor me va a tocar abandonar Nápoles. Sí. Tiene todas las pintas. Tenemos cero de fase de asedio. Así que no se pierde nada. Retiraos. Venga. Retiraos. Que hay que tomar esas posiciones rebeldes. Y luego ya podremos avanzar. Por aquí además se están avanzando ya los mamelucos. Así que estupendo. ¿Cómo vamos de dinero? Porque estamos perdiendo una pasta atroz por pelear contra la corrupción. Peleemos pero más despacito. Ahí. No quiero volver a tener que pedir préstamos. Los napolitanos no se han retirado a tiempo. Mala suerte chicos. Venga. Ahí ha caído Mesina. Quedaos en Siracusa. A la espera de que lleguen las tropas que quedan en Malta. Y nosotros vamos a cruzar a Mesina. Que no quiero que me cacen aquí los venecianos. Venga. Estupendo. Vamos avanzando. Y tenemos nosotros la posesión de casi todas las provincias que nos interesaban. Malta ya es nuestra. Flota de transporte. Sácame de aquí al ejército maltés. Me los llevas a Siracusa. Y a ver si esta vez no tengo suerte podrida en los roleos. Venga. Y yendo hacia Salerno y hacia Lucania. Y esta flota que se venga hacia Abidos. O hacia Mesambria. Es donde os voy a recuperar. De hecho para eso te puedes quedar aquí en Dorostolon. Y vais con la flota de transporte a Dorostolon. Y de ahí los sacaremos. Y yo creo que puedo pasar con las galeritas directamente a la cuna de Venecia. Milasa convertida al griego. Perfecto. Estos son montañas ¿verdad? Sí. Vamos a esperar. A ver si suerte y nos atacan en Lucania o en Salerno. Aunque no tengamos mucho bonificador. Pero por lo menos no tenemos el penalizador. Que con la suerte putrefacta que estoy teniendo los roleos como para arriesgarme. Ustedes. Móntense en los barquitos. ¿Llegarían a Lucania? No creo ¿no? El 1 de marzo. Llegan justísimo. Pero llegan. Y aquí estamos en una pelea naval. Venga. Es que tienen ahí un barco insignia y todo. No. Tienen una fuerza naval muy fuerte. A ver si les podemos hundir algún barquito con cuidado. Y parar la batalla cuando empecemos a tener problemas con nuestros propios barcos. De momento solamente se han desenganchado del combate. Y les hemos hundido o puesto en retirada todas sus galeras. Pero veis. Ahí estamos ya perdiendo una galera. La cuestión es ¿cómo andáis de moral? En 18%. No. Me voy a aguantar esa baja. Solo es una. A ver si suerte y les podemos bajar. Sí. Vamos a ganar la batalla naval. Me voy a aguantar hasta el final. Porque quizás le hundo barco pesado. No. Barco pesado no. Pero bueno. Por lo menos le hemos dejado ya sin galeras. Ya no vamos a querer que vayáis a bloquear ahí el territorio de los venecianos. Vamos a querer que vengáis acá. Y os reparéis. Acabamos de desembarcar con nuestro ejército. Y vamos a venir a cazar aquí en Molise a estos venecianos. Molise son montañas. Ya. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hay que ir a pelear. No podemos seguir esperando. ¿Vosotros llegáis a Capitanate? ¿Cuándo llegaríamos? Vosotros llegáis ahí el 17 de marzo. Vosotros el 18. Y vosotros el 18. Pues venga. Mañana salís vosotros. Ah. Por ellos. Todos contra los venecianos. Bum. 45 para 30. Ahora estoy rolando decente. 5 contra 6. 7 contra 8. Sigo rolando menos. Pero por lo menos no es una locura. 8 contra 1. Y aquí se termina. Venga. Perfecto. Victoria Clara. Venga. De vez en cuando algún roleo decente. ¿Quién de vosotros sabe asediar? Tú no. Pues te vienes a ocupar. Tú no sabes asediar tampoco. Vente hacia Brutso. Tú eres el que sabe asediar. Por tanto. Y te vienes a Nápoles. La flota de galeritas que se termina de reparar. La flota de transporte que bloquee el puerto de Nápoles. Y aquí estamos ya también dándole caña al castillo de Treviso. Vosotros que habéis ido hasta Brutso. Vamos a esperar aquí un par de turnos. Para que os recuperéis. Y vamos a tener que sangrar un poquito de innovación. Porque no puedo todavía sacar estas tecnologías. Y no me atrevo a meterle más corrupción a nuestro estado. Estamos ya con muchísima corrupción. De hecho. Más de la que puedo pagar. Y más rebeldes. ¡Yuhuu! Venga. Tómame por lo menos aquí. Avellino. Malatia ya es un núcleo. Estupendo. Nos está subiendo la corrupción. No. No puedo permitir que suba. Por lo menos que se estanque. La tenemos en 0. La tenemos en 0.03. La puedo subir al tope. No. No puedo subirla al tope. Me muero si la subo al tope. Eh... No. Si es que vamos a tener que palmar algo de dinero. Pero procuremos que no sea mucho. Venga. ¿Podríamos hacer más estados? No. Estamos ya con la capacidad de gobierno muy apretadita. Y ahora vamos a conquistar. O sea que olvídate. Venga. Tómame avellino. Eso es. Y te puedes venir entonces a Salerno. Donde la flota de transporte te va a llevar de vuelta. A que te cargues a estos rebeldes de Smyrna. Flota de transporte. Recógelos. ¡Oh! Alfonso me ha dado 50 poder administrativo. Cómo te quiero Alfonso. Cómo te quiero ya. Casi, casi puedo sacar aquí la guadaña. De hecho, no la puedo sacar tan bien porque tengo un sobrecoste del 15% por el colonialismo. Vale. Vamos a tener que incorporar el colonialismo ya. Aunque implique más préstamos. Vente para Salerno. Súbete a los barcos. Te vas a venir hacia... A Thrakesion. Bueno, pero espérate. Pasa el mes en puerto. Que es el día 28. Estamos a día 28. No tiene sentido. Ya habéis embarcado. A Thrakesion. Venga. Y a cargarte a esos rebeldes. Tenemos más rebeldes. Sí. Los tunecinos y los erednos. Pues habrá que matar a unos y habrá que matar a otros. Vosotros vais a ir viniendo para acá. Mi flota de galeritas. ¿Cómo está? Tiene tres transportes capturados que vamos a separar. Y las galeritas están en perfecto orden de combate. Rápido a bloquear aquí Venecia. Venga. Vosotros lidiad con esos rebeldes. El ejército que se ha ido para atrás ya se puede quedar simplemente a lidiar con rebeldes. Vamos a dejar en esas tareas. Porque ya los venecianos están aquí en Luka molestando, pero poco más. Vosotros os vais a quedar... Eh... Podríamos venir... No, quedaos en Padua de guardianes de los de Treviso. Eso es. Y si vemos qué tal, os mando a Treviso y se acabó el problema. Vosotros... Ah, mira, se los están cargando los mamelucos. Estupendo. Llévame la flota de transporte entonces a bloquear aquí Nápoles. Que los mamelucos se carguen de mis rebeldes. Estupendo. Ahí hemos tomado Treviso. Y con eso nos vamos a venir a Venecia, a la capital. Si tomo Venecia, a la capital, voy a tener un montón de puntuación de guerra. Y gracias a eso voy a firmar una paz por separado. Voy a firmar una paz por separado en la que le pida hasta el último céntimo a los venecianos. Por desgraciaos. Y me quito de problema. Lo que pasa es que, claro, tienen Luka y tienen Nápoles. Son las capitales de dos de mis vasallos. Eso no es bueno. Me está quitando puntuación de guerra. A ver si recuperamos rápido Nápoles y podemos irnos a Luka. Tenemos ya para convertir más provincias. Que no se me olvide. Sus, venga. 1,30 de unidad religiosa que me recuperas. Venga, 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 venga. Tómame Nápoles, por favor. Vaya, Ibai se muere el general. Venga, sal de ahí un momentito. Saca una unidad. Le reclutamos un nuevo general. Y con eso te vienes de vuelta al asedio. Venga, un punto de asedio y 5 de choque. Esto es un super general. Sí, señor. Venga, un buen general para ayudar. Bien, 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 bien. 42%. Venga, hombre. No soy pesado. Si ya no podéis aguantar. Venecia sigue con muchos hombres. Eso tiene que ser mercenario, ¿verdad? Vamos a ver. Fuerza límite. Venecia tiene 17.000 mercenarios de 25.000 hombres. Sí, sí, sí. Venecia es una fuerza mercenaria, claramente. Vamos a darle velocidad a esto. A ver si termina ya de caer la capital de los venecianos. Venga, ahí hemos recuperado Nápoles. 20 para Luka. Tú te vienes también. Nuestra puntuación por separado es solo de más 25. Pero ahora cuando tomemos Luka, espero que eso mejore. Y ahí tenemos a los nacionalistas tunecinos de Sus. Podríamos pasar andando. Sí, dentro de mil años. Venid hacia Arta. Y así nuestra flota de transportes está lista para recogeros. Mientras tanto, a ver si cae Luka. De hecho, ahí, venga. Ya hemos tenido un tic. Venid hacia Arta. Os voy a cruzar a Túnez. Y después de eso, nos vamos a matar a los rebeldes. Venga, arriba de los barquitos. Venid para Túnez. ¿Cómo estamos ya? Del colonialismo. 987 educados. Vale. Vale, 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 vale. Vale, 80 y pico, 90 y pico. Sí, tenemos aquí bastante también. Creo que lo que voy a hacer es, me voy a esperar a pedir la paz para poder aprovecharme bien del icono de San Nicolás. Y como tengo autoridad patriarcal de sobra, voy a cambiar el icono por el de San Juan Clímaco para ahorrarme un 20%, que son pues como 200 ducados. No está nada mal. Pero primero quiero la paz con Venecia para no tener que sufrir tanta expansión agresiva. Venga, a Túnez. Y ahora, mátame a los rebeldes. A todos. Y te puedes volver a venir a bloquear el puerto de Luca para ayudar con ese asedio. Venga, 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 venga. Los de sus aniquilados. Estupendo. Con España ya no tenemos tregua. Hemos roto nuestra alianza con Rusia porque nos ha declarado su rival. Ah, vaya. Gracias, menos mal que teníamos un montón de confianza y nos debíais un montón de favores. Valientes traidores. Bueno. Bueno, pues si Rusia ya no es nuestra amiga, ahora ya tenemos un poquito menos de fuerza. Uy, nos están tomando territorio aquí en España. Se han venido aquí sus tropas. Venga, necesitamos recuperar Luca y sobre todo tomar Venecia. Y en cuanto acabemos con eso, mira, me vas a quitar ya la red de espías. Vamos a dejar de congraciarnos con Rusia si nos ha declarado su rival, obviamente. A ver, venga. Luca ha caído. Vale, ahora tómame Venecia y firmamos una paz por separado. No, deserción de defensores. No, rendíos. Rendíos, desgraciados. Rendíos. Venga, me vais tomando más posiciones. Estupendo. Pero no. Venga, estoy roleando menos uno en la fase de asedio o qué. A ver, vosotros podéis venir ya a recoger a este ejército y venir otra vez ahora a por los nacionalistas eletnos que los vimos antes. Venga, para acá. Hacia Smyrna y que llegáis, ¿verdad? Sí. El día 20 nos los cargamos. Venga, el día 20 a por los eletnos. Venga, para allá. Andrónicos, choniates. Y con eso ya tenemos un poquito de descanso de rebeldes hasta que se alcen estos otros. Hemos roleado un 2. En serio, un 2. Venga. Por fin. Un año y pico. Ya era hora. Venecia en nuestras manos. Podemos esperar a que salga su flota y darle caña. O podemos firmar ya la paz y ahorrarnos problemas. Yo creo que vamos a firmar ya la paz. Venecia, quiero que me des todo tu dinero. Y quiero que me des a mí, Negroponte y Naso. Y luego me des aquí territorios. Venga, dame aquí territorios de los Balcanes. ¿Qué te puedo pedir? Solamente esto. ¿Y si no te pido los Balcanes y lo que te pido es que me des reparaciones de guerra? Mucho mejor para todos, ¿verdad? A ver. Una provincia pequeñita a lo mejor. Que me cueste poca puntuación de guerra. Lucrida la más barata y no me llega, ¿no? Vale, pero si bajo un poquito las reclamaciones económicas, ahora ya sí. Y como es una paz por separada, es todo para mí el dinerito. Excelente. Paz por separado, que se enfaden todo lo que quieran los mames. Melucos, no me importa. Y con esto, señores, ya estamos en paz con Venecia. Estupendo. Vale, vamos a ver. Me habéis mandado un plan de la dieta. Bueno, antes de eso, vamos a subir el... Estirpar la corrupción, por favor, ahora que ya me lo puedo permitir. Cárgate lo poco que quedase. Tenemos otra vez cuatro de... De inflación, pero de momento no puedo hacer mucho más. Impulsar la estabilidad nacional, no. Aumentar la soldadesca en el Salento, no me gusta. Aumentar la eficiencia de la producción en un taller. Construir un taller, eso sí me gusta. Sí. O desarrollar Teodosia. Bueno, Teodosia no es que sea un sitio muy interesante, pero esto es fácil de hacer. Y me dan soldaditos y lo cumplo con facilidad. Pero esto me gusta más. Mesina, un taller que me va a dar dinero más adelante. Estupendo. Vamos a hacer ese taller en Mesina. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-taller. Vamos a cambiar nuestro icono religioso, porque ahora mismo estamos pagando aquí la friorea de 970. Me vas a cambiar el icono religioso por el de San Juan Clímaco, Traca Blanca. Muy bien. Y con esto ya bajaría nuestro coste de incorporación a 765. Además, se expande más rápido la institución. Con lo cual, los que estaban cerca de terminar... Vamos a ver qué provincias están cerca de terminar, que puede que nos rente esperar. Acá ya 90, 78, 94. ¿Esto cuánto? 0,63. 0,95. Uff, no, esto es muy lentito. Esto es muy lentito. Y ya tenemos para sacar esta tecnología y dejar de sangrar capacidad de innovación. Pues no puede ser. Vamos a pedir un préstamo. Traca Blanca. Y vamos a incorporar ya el colonialismo. Lo cual nos hace mucho más fuertes, porque ahora ya somos primera potencia mundial, señores. Porque ya vamos a tener 1043. Estamos por delante de Rusia de nuevo. Y tenemos un montón de poder para utilizar. Venga, vamos a sacar una tecnología más administrativa y otra diplomática. Que ya no nos cueste ningún problema el sacar la tecnología militar, que además nos pone en el nivel de tecnología militar actual. Perfecto. Seguimos con el foco en administrativo. La idea es conseguir cuanto antes llegar a las ideas de innovación, que las tenemos ya paralizadas desde hace demasiado tiempo. Venga, flota de galeritas. Te vas a venir a Constantinopla. Todos los castillos abajo el mantenimiento. Todas las tropas abajo el mantenimiento, porque ya lidiamos con todos los rebeldes. No, nos faltan estos rebeldes. Vale, no he dicho nada. Vosotros arriba y este castillo igual, arriba el mantenimiento. A por ellos. Cargáoslos y después ya hablamos de bajar el mantenimiento. La flota de transporte. Se puede venir a Luca. No, de hecho te puedes quedar aquí. De momento no haces falta. Te vas a venir a la reserva. Bueno, seguimos congraciándonos con mamelucos y franceses. Vamos a mejorar relaciones con mamelucos y franceses. Ahora que Moscovia o más bien Rusia no es ya nuestra amiga. Estupendo. Venga, mejorar relaciones. Portugal ya no nos considera un rival. No, eso es que te hemos eclipsado. O eso espero. Y con esto hemos cumplido ya lo de vengar 1071. Perfecto, porque ya tenemos suficientes provincias tomadas. Excelente. Y con esto nos va a dar... Excelente. Muy bien. Nos va a dar fuerza misionera contra infieles. Que va a venir bien. Capacidad de gobierno. Oh, por favor, dime que sí. Derechos permanentes sobre el Masrik. Y extender la región también a Anatolia. Estupendo. Y los recuerdos de Manzikert me va a permitir aceptar la cultura turca o asimilar la cultura turca y la vamos convirtiendo a la griega. Va a ser eso. Demos tierras a los pronoriarios griegos. Los eventos de conversión de provincias a la cultura griega ocurren más a menudo. Estupendo. Se acabó. Vengada a la derrota de Manzikert. Y además tenemos un poquito más de capacidad de gobierno que podríamos quizás utilizar en alguno de estos estados. Como por ejemplo Dulcadir o Chukoruba. Chukoruba es pequeñito. Vamos a hacerlo. Dulcadir. Dulcadir también es interesante. Venga. Démosle caña. Vale. Pues chicos. Estamos ya bastante mejor de lo que estábamos. Viento en popa. Esta flotita se puede venir aquí a Smirne con la flota de transporte. Que son tres transportillos que capturamos. Perfecto. Venecia deja a ser un rival válido. Excelente. Vosotros que estáis con la banderita negra os vais a venir para la capital. Vosotros os vais a venir para Calabria. Y así ya tenemos aquí a las tropas listas para lidiar con los rebeldes que irán saliendo. Sí, claro que te dejo acceso militar, Mabeluco. No te va a gustar eso de que me haya comido yo el territorio que tú pedías. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Venga. Poquito a poco, chicos. Vamos a ir pagando los préstamos. A ver si me puedo ir confiscando más tierras también. Uy, cuidado. ¿Este castillo tiene guarnición? Sí, 160. Pero por si acaso cárgate a estos rebeldes. Venga. Cárgatelos y luego llevamos. Francia pide educados. No, lo siento. Ya sé que no te va a gustar y que te vas a enfadar. Pero es que es lo que hay. O sea, estoy muerto de hambre. Ahora mismo no te puedo pagar ni un céntimo. Venga. Diamantes del nuevo mundo. Qué suerte tenéis. Vamos para allá con estas tropas. Vamos para allá con estas otras. Y en cuanto acabemos con los rebeldes, vamos a poner el mantenimiento bajo. Bueno, primero vamos a terminar de reforzar los ejércitos. No quiero tener a los ejércitos sin reforzar. Y mientras tanto aprovechamos para entrenar. Porque siempre que estemos reforzando, aprovechamos para que se vayan entrenando. Venid a Vidine. Mejor que está más cerca. Y os podéis poner a entrenar un par de mesecitos. Venga. Estupendo. Luca, quiero matrimonio real. Claro que sí, guapi. Vamos a convertir en estados completos los que habíamos centralizado hace un momento. Estupendo. Venga. Estupendo. Más poder, más dinero, más de todo. Excelente. Y ahora ya solamente nos queda esperar un poquito a ver si podemos ir pagando esos préstamos. El mes que viene ya terminamos de reforzar. Estupendo. Venga. Bájame de entrenar a todas las tropas. La verdad es que estamos ya en torno al 20% de profesionalidad militar, ¿verdad? Sí, ya estamos casi en un 17. Estamos bien. Bájame el mantenimiento de las tropas. Estamos en reserva con la flota de galeritas. Ahora sí. Y con la flota de estos de aquí. Se tienen que unir a la flota de transporte. También a la reserva. Muy bien. Estamos ahí arrastrando, arrebuñando el último céntimo. Tenemos el mismo rey y aún así somos rivales. Anda, que tú también. Bueno, ¿qué les voy a hacer? Somos rivales, Rusia. Perfecto. Pues dado que somos rivales, no me interesas ya como aliado, obviamente. Y lo que me va a interesar es atacar Túnez dentro de un tiempo. Pero antes de eso, antes de eso creo que me voy a centrar en mejorar relaciones con mis vasallos una vez más. Porque a Crimea la puedo convertir ya en un prono diario no hereditario. Crimea sí, tiene un 11% de libertad. Así que, señores de Crimea, retiramos vuestro derecho a la herencia. Lo cual os disgusta y os sube el deseo de libertad bastante. Sí, a 50%. Pero no pasa nada porque os vamos a devorar dentro de muy poquito. Activo el enviar funcionarios y el subvencionar ejércitos de vuelta. Para que tengáis menos deseo de libertad, obviamente. Perfecto. A Sirvan no me lo voy a anexionar todavía porque le vamos a dar de comer a Koyunlu y Persia en cuanto empecemos con las guerras por esta zona. Y mi otro vasallo era Luca, ¿verdad? Luca y Nápoles, vale. La verdad es que también los puedo utilizar para darles de comer algo de territorio del Papa. Así que de momento me los puedo quedar, que tengo hueco, ¿no? Tengo hueco, perfecto. Lo que sí podría plantearme es que quizás me vendría bien algún otro aliado de cara a atacar a los españoles. Francia está muy bien y son rivales de Inglaterra. Con Inglaterra no me llevo del todo mal y rechazar la unión de iglesias ya lo tenemos casi terminado. Pues venga, mejoremos relaciones con ellos. Este general ya no nos sirve, ¿qué le vamos a hacer? Reclutar otro, obviamente. Vaya pregunta. ¡Oh, guau! Seis de choque. Pedazo de general nos ha salido. Uno de tres estrellas. Así me gusta. Claro, tenemos la tradición militar en 68. Estamos todo el rato en guerra, pues es normal. Vale, pues nada. Nos queda esperar unos cuantos mesecitos. Yo creo que vamos a esperar por lo menos hasta el 38 o una cosa así. Terminando de recuperar nuestras fuerzas. Aprovechando que los mamelucos están muy ocupados matándose con los venecianos. A Francia le puedo pedir dinero. Lo voy a hacer. Francia va a ser mi banco oficial y puedo ir pagando los préstamos. Venga. Esos préstamos no paran de subirnos la inflación y es una molestia importante. Por aquí ya no necesito el icono de San Juan Clímaco. Lo podemos eliminar y podríamos elegir el icono de Leusa. Me baja en tres el disturbio. Con eso podría pagar un poco a los rebeldes, quizás. No, no. Bueno, esos, por ejemplo, sí. Los fanáticos católicos sí. Estos no. Estos tampoco. Estos tampoco. No. Creo que lo que me interesa más es volver otra vez al de San Nicolás. Que me vuelva a mejorar las relaciones de Prisita. Venga. Y así vamos dando lugar a que se vaya recuperando nuestra autoridad patriarcal y con ella nuestra fuerza misionera. Porque ahora en la era de la reforma no quiero yo tener problemas. Venga. Convertir a los ejes de sus. Convertidos, ¿no? Perfecto. Conviérteme a los de Laranda. ¿Dónde está Laranda? ¿Laranda? No tengo ni idea de dónde queda Laranda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Visionero de Laranda. Esto es Laranda. Ah, ok. Vale. El territorio de Caraman es Laranda. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada. Pues es Laranda. Vamos a mejorar relaciones con Crimea. Cuyo rey tiene 41 años y a su muerte lo heredaremos. En plan... Reforma litúrgica. 5 de autoridad patriarcal o 10 de legitimidad. Legitimidad tengo de sobra. Perfecto. Ahí recuperamos tranquilamente un poquito de autoridad patriarcal. Nos pide Francia. Oh. Oh, cuidado, eh. Están en... Van a declarar la guerra... Bueno, van a declarar, no. Han declarado la guerra a Bretaña. Y se unen. Estados pontificios, Flandes y Gelre. Flandes y Gelre nos dan exactamente igual. Pero los estados pontificios no. Los estados pontificios no me dan igual. Yo quiero Roma muy fuerte. Yo quiero Roma. Quiero Roma como sea. Porque me va a dar más un... Misionero. Sí, 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 sí. Vale, vamos a retirar las tierras a nuestros... Estamentos que podemos. Vamos a subir de vuelta el mantenimiento del ejército. Vamos a poner de vuelta las tropas... A los castillos, perdón. En orden de revista. Vamos a poner a la flota también en orden de revista. Voy a esperar un mes. Y vamos a ir a esta guerra. Naxos y Eubea ya son nuestros núcleos. Estupendo. Solamente queda Lichnidos. Vaya nombres, por Dios. Vale. Tenemos aquí un ejército. Tenemos aquí otro. No me gusta tener aquí este ejército ahora. Bueno. Esperemos que no le case el papa. Vamos a esperar el mes que viene. Y en cuanto llegue el mes que viene, le damos ya a aceptar. Porque no quiero que se me auto... Rechace la petición de ir a guerra. Ahora sí, idos a puerto. Y vamos a... Vamos a pelear con el papa, chicos. Vamos a pelear con el papa. Y además... Oh, que también tienen Ragusa. Ragusa también me gusta mucho, Francia. Digo, así como tema, ¿sabes? Por si se te ocurre... ¿Qué le puedo dar yo a los bizantinos? Mmm, Ragusa me gusta. Terracina, Pisa, Siena... Me puedes dar toda Italia, de hecho. Sí, lo que tú veas. De hecho, mira. No sé si tienes tus reclamaciones sobre algo de esto. Sí, tienes que tener reclamaciones porque no me dejas seleccionarlas. Pero estas también las puedo seleccionar. Pues venga, a ver qué me das de todo esto, Francia. Que me interesa todo. Muy bien, chicos. Pues con esto tenemos aquí nuestra campaña contra los venecianos. Hemos recuperado un poquito nuestra economía. Hemos recuperado un poquito nuestra tecnología. Y vamos a seguir en este plan durante esta guerra. Nuestra idea es únicamente agenciarnos Roma. Esta vez seguramente sin firmar una paz por separado. Porque la confianza con Francia sí que es importante de momento. Y a ver si podemos avanzar contra los papistas. Y sobre todo a tomar Roma. Pero bueno, en cualquier caso. Será en el próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Y nos vemos... ...en la próxima. Aquí está, señor. Bueno, ¿por qué te han traído aquí, preso? Por no comentar y dar a like. Ni el like ni el comentario. ¿El comentario, señor? ¿El del vídeo? Ah, sí, por supuesto. Ya he comentado. Yo nunca me acuerdo de comentar. Esto es increíble. ¿Le habrás dado un like también, verdad? Sí, claro, señor. Bueno, más vale, después de toda esa campaña por Transoxania. Bueno, ¿y tú de qué te ríes? No te habrás olvidado de dar a like y comentar, ¿no? ¿Será que te hacen gracia mis campañas? ¿Por Transoxania? ¿Sania? ¡Basta de risa! ¡Todo el mundo a comentar y dar un like! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!